Un engaño cambió drásticamente la vida de Mauricio Islas. El actor estaba en la cima del éxito cuando un escándalo acabó con su matrimonio y pensó que no se repondría. Pero el amor de una mujer lo ayudó en formas que nunca imaginó. Mauricio gozaba de mucha popularidad como actor de exitosas telenovelas como Amor Real y El Manantial. Y en lo personal, vivía una fuerte relación amorosa con la modelo y cantante venezolana Patricia Villazaña, con quien se casó en 2001. Pronto tuvieron a su primogénita Camila. Pero en su momento de mayor felicidad, el actor se vio envuelto en un polémico momento que frenó su éxito. Se reportó que Mauricio mantuvo una relación inapropiada con la actriz Génesis Rodríguez, quien entonces era menor de edad, y el padre de la joven José Luis Rodríguez, el Puma, lo denunció con las autoridades. Es muy diferente lo que dicen que pasó con lo que realmente pasó y con lo que realmente se estaba justificando. Yo siempre he dicho que la verdad se sostiene sola. Mauricio se separó de Patricia luego de que las acusaciones dejaran ver que había cometido una indiscreción en su matrimonio. El actor estuvo detenido durante cinco meses y luego de cuatro años, desde el incidente, fue declarado inocente de los cargos. Tiene que ver con cómo venía Mauricio emocionalmente en su parte personal, afectado desde chiquito, sin tener un arreglo, sin entender tantas cosas. El final de su matrimonio, la situación por la custodia de su hija y las fuertes acusaciones en su contra lo sumieron en un oscuro momento, del que pensó no podría reponerse. Era tanta mi desesperación que me metí en el clóset y me encerré. De repente dije, ya no quiero vivir, ya no quiero saber nada más. Tuvieron que pasar muchos años para que Mauricio se levantara de ese duro episodio y encontrara un nuevo motivo para salir adelante en la vida. Conoció a la actriz y conductora Paloma Quesada y ella lo ayudó a creer de nuevo en el amor. Juntos recibieron a dos hijos, Emiliano y Frida. Y los pequeños se llevan de maravilla con su media hermana mayor, Camila, quien no duda en pasar tiempo junto a ellos. Luego de la tormenta llegó la calma para Mauricio, quien aún recibe comentarios sobre lo que pasó con Génesis. Pero él prefiere ya no hablar sobre ese tema y mejor enfocarse en disfrutar al amor de su vida, con quien lleva más de una década de momentos felices. Momentos inolvidables, momentos de aprendizaje, crecimiento, risas, lágrimas, magia. Pero todos esos momentos siempre han estado llenos de mucho amor. Gracias por ser mi amiga, mi novia, mi amante, mi mujer, mi maestra. Gracias por ser mi vida. Te amo con todo lo que soy. ¿Qué te parece lo que vivió Mauricio Islas? ¿Has pasado por un episodio tan duro como él? ¿Has pasado por un episodio tan duro como él? ¿Has pasado por un episodio tan duro como él? ¿Has pasado por un episodio tan duro como él? ¿Has pasado por un episodio tan duro como él? ¿Has pasado por un episodio tan duro como él? ¿Has pasado por un episodio tan duro como él? ¿Has pasado por un episodio tan duro como él? Gracias por ver el video.